Y para él y para mí fue cómodo trabajar juntos en tarde en la noche. Habían entrevistas de entretenimiento puntuales, nada tan técnico, sino cosas ligeras de entretenimiento. El monólogo que, claro, el monólogo que sigue siendo una parte como que a ella más le gusta explotar. Nosotros duramos como tres años. Luego está la situación con sus hijos, una situación que manejamos siempre, la forma de respetarlo, de manejarlo. Entre él viviendo en Nueva York, venía, él se fue a San Diego, California, venía, creo que a la distancia. Yo atravesé un proceso durante ese tiempo de la enfermedad del diagnóstico de mi hermana. Una relación no encajaba en mi vida. Entonces nos fuimos distanciando y como que se fue diluyendo hasta que un día lo pusimos en palabra y nos dejamos. A pesar de que a Tuey de Camps casi le doblaba los años a Milagro Germán, era mucho mayor que en ella. Luego de ese proceso, luego de la ruptura del matrimonio, Milagro Germán ha buscado abrazarse a figuras más jóvenes que ella. La ruptura del matrimonio Era mi hermana menor, era muy apegada a mí, éramos como un alma en dos cuerpos. Nos parecíamos mucho, éramos como Hugo Paco y Luilo, tres paticos de rico macpato. Mari, que me parece verla, una niña preciosa y encantadora. Cuando a mi hermana la diagnostican con cáncer de ovario, me cambiaron mis prioridades. Yo estaba en mi hermana y en su enfermedad. De hecho, me dediqué dos años y el tiempo que ella estuvo viva, fuimos, cada 21 días íbamos a Nueva York a ella tratarse. Tuve con ella dos meses cuando la operaron allá en los Estados Unidos, en Nueva York. Una niña débil emocionalmente y había dependido mucho de mí y de mi mamá. Entonces yo me sentía que yo debía protegerla. Esa información la consumía. Lo más terrible que me ha pasado en mi vida. La vi sufrir, la vi sufrir. Todavía el día de hoy es algo que yo pienso que no he superado. Y cuando ella murió, era mi hermana pequeña, pero casi mi hija. Fue una sensación de pérdida tan grande. Y me costó tanto levantarme de esa muerte de mi hermana. Milagro lo hizo enterrar a su hermana, a su hermana pequeña. O sea, eso para mí es algo, no sé, algo que yo quizás no tuviera el valor. Y ella lo tuvo. Luego de que ella se fue, para mí el lugar perfecto donde estar era el cementerio. Porque yo sentía que yo tenía que estar ahí. Porque yo casi que anhelaba morirme. O sea, yo quería estar con ella, con mi hermana. Y yo recuerdo que muy pocos días de la muerte de Mari, alguien me dice que Milagros también estaba enferma. Entonces yo le digo, no, la que estaba enferma es Mari, que ya murió. Y me dice, no, que Milagritos también tiene cáncer. Solo el diagnóstico mío de cáncer me hizo a mí compensar todo ese dolor que yo tenía por... Y toda esa rebeldía con la vida, con todo, que se había llevado con Dios, que se había llevado a mi hermana con 40 años de edad y una niña con 38 años de edad y una niña de 3 años. Y la verdad es que sí sé que Milagros, no sé, enfrentó esa enfermedad con mucha valentía. Le agradezco que me sacó de esa depresión. La vi valorar la vida después de eso. Entiendo que eso la hizo tan fuerte, tan fuerte. No necesariamente le pasó a ella nada más, no fue que la pobre le pasó a ella, yo también. Y me sentí como feliz de que me hubiesen diagnosticado, me sentí como Mari, estamos en pate. Nos pasó lo mismo, yo sentía de verdad felicidad por mi diagnóstico. Pero a la vez sabía que su familia dependía de ella, que mi familia no soportaría otra pérdida. Fue como que la vida me retó. Y dio un ejemplo de todo, de fortaleza, de familia, de concepto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!